¡Hola amigos! ¿Cómo están? Reportándome para Cannabis TV, su amigo Tony Tapia. Cannabis TV es un canal de otro nivel. Tenemos aquí dos grandes continuadores de dos leyendas. Tenemos aquí al Príncipe Azul y al Hijo del Tigre Blanco también, que les quieren mandar un saludo para todos los seguidores de este canal, que es Cannabis TV. ¡Adelante! ¿Qué tal amigos? Un gran saludo para mis amigos de Cannabis TV. Recuerden que no existe la vida color de rosa, pero sí su Príncipe Azul, Ciclón Ramírez Jr. ¿Qué tal amigos de la NC del Tigre Blanco? El Hijo del Máscara Sagrada. Un saludo para todos. Cannabis TV, un canal de otro nivel. ¡Perfecto! Entonces síganos, tenemos más sorpresas y más adelante. Tenemos otras luminarias dentro de lo que es el mundo de la lucha libre. Se despide de ustedes y reportando para Cannabis TV, Tony La Maravilla Tapia. ¡Arre!